bueno señores estamos a 1.3 de llegar a ortega cuando llegué al guamoto lima estaba realmente desbastado es que el calor era tan fuerte me tocó quitarme la chaqueta me tocó ir a almorzar y me recupero un poco pero la verdad estaba estaba muy débil 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 el calor es increíble pero le temo más el frío la verdad bueno vamos a ver aquí por donde llegamos planadas chaparral y ortega mi mano derecha y para allá es para ortega para chaparral e bienvenidos a ortega señores y veis que es doble vía suavemente estoy que me tomo un vasado de agua aquí dice que no pase bailas sigamos derecho esta es la calle tercera no pase ay papá y 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 ya allá veo como puentecito vamos a curiosidad a ver qué es eso cuente qué es eso qué es eso que se ve ahí miramos no es una red eléctrica jajaja como bien como bien montaños y del pueblo no 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 era una ilusión óptica una ilusión óptica una ilusión óptica lo que es café café tomadero mira bueno las calles están un poquito destruidas señor alcaide esto será contravía jefe esto es contravía a listo gracias que veo sólo carano si hay un carrito que va con la trompa hacia allá está bien está bien hace muchos años me hicieron un comparendo en casa está que esa cundinamarca antes de comenzar mis viajes entonces me toca estar muy pendiente de eso en los pueblos también hacen comparendos hoy parte y llavecita activamos por la calle quinta de este municipio las brisas hotel yo creo que me quedo aquí en este hotel vamos a ver qué hago pues y los populares jeeps que hay en colombia para cargar mercadito para cargar la gente a las distintas veredas de de los municipios por carreteras terciarias normalmente son destapadas eche para atrás dice después de media hora oiga este pueblo es bien movido no bien movido este rato pueblo me hizo acordar a cuando fui a palabras mayores cuando fui a palo cabildo y me haces parece palo cabildo oiga qué chévere esto parece palo cabildo mira jejejeje palo cabildo después sigue fallan y vamos a aquella flecha qué municipio tal movidito y sigue mire llegamos justo aquí al parque principal me encantan los pueblos así moviditos alegres esto más movido que guamo olvídate si me permiten pararme una gota aquí está la iglesia de ortega siga amor esto es contra vía chicos esto es contra vía y abajo no sé si me dejo otra vez subir entonces votémonos por allí otra vez qué movimiento en este pueblo totalmente o sea completamente parecido a palo cabildo como ningún otro pueblo en colombia palo cabildo y este el movimiento en gente bullicio de todo un poco pero palo cabildo uy es que mira qué chévere me gusta todo esto me gusta toda esta recocha uy aquí voy a ver el partido dale primo ah como la ven ustedes jajaja a ver si logramos pasar por aquí a ver si logramos pasar por aquí o sí no 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 ni que Aquí toca derecho Espere Y aquí está la Policía Nacional de Ortega, mira Y están bien armaditos Me gusta, me encantan estos pueblos así Ok, no te demores Gracias Bueno muchachos, aquí acabamos un ratico Qué chico tan elegante Bueno papito, hemos recorrido 209 kilómetros Hasta este municipio Ya estoy un poco cansado la verdad Yo creo que aquí me voy a quedar en este municipio Y voy a recorrer un poco aquí el El parque principal De pronto recorro las calles Y mañana madrugó para Chaparral, Tolima Señores Gracias por seguir mis rutas Bueno aquí está mi motico Mi guerrera, mi negra Y vamos a grabar una gotica De lo que es este parque principal Aquí en Ortega, Tolima Sorprendido con este municipio Me encantan los pueblos así Entonces aquí está El parque Están los carritos Miren los jeeps Me hice acordar de Quinchilla, Rizaralda De Pasca, Cundinamarca De Fresno, Tolima Mírenlos, ahí arriba están Con todo su mercado Eh, mire este está bien particular Parece que tiene ejítica de Tractomula Mira Que cierre Y aquí dice Yo amo Ortega Bueno señores Buscaré agüita Descansaré un rato Buscaré hotel Y no creo que No sé si va a recorrer Otro poquito Ahorita el pueblo Lo haga mañana Por la mañana Busco hotel Me quedo en este ¿Qué más? ¿Cómo estamos? Y me quedo aquí Busco agüita Que tengo una receta Mira esta chiva Mira esta chiva Una chiva en miniatura Mira esta chiva en miniatura Mira esta chiva en miniatura